Estamos en directo con el manager del equipo Movistar, Eusebio, como siempre, muchas gracias por todo el tour que nos has entendido en más de una ocasión. Hoy un día esperado, ¿no? De la caída de Nairo y ahí que Landa tuvo mucho desgaste, pues se esperaba. Hombre, esperado no. Realmente pensaba que hubiesen sido los tiempos un poco mejores que lo que han sido, ¿no? Y lógicamente tampoco podemos pensar que solo la mala suerte nos ha apartado de los mejores puestos, ¿no? Pero, pues, es verdad que ya desde el inicio en Alpes no nos habían salido muy bien las cosas. Pues quisimos plantear siempre un tour a base de al ataque, al ataque, pues para ver si por ese lado nos llegaba algo. Nos llegó hace tres días la gran victoria de Nairo después de un gran trabajo de todo el equipo Movistar. Pero, y ayer, pues eso ya visteis, también el equipo estuvo fantástico y Mikel sensacional, ¿no? No tuvo la suerte de rematar como Nairo. Y hoy, pues yo creo que el uno y el otro, Nairo aún un poco, pues como consecuencia de su caída. Y Mikel, pues del gran esfuerzo de ayer, que creo no le ha dado tiempo a recuperar y hoy, pues lo ha acusado en esta difícil crono. Al margen de malas fortunas, ¿qué aprendes de cómo le ha ido Movistar en este tour? No, si tampoco es que tengamos nada que reprochar. Hemos hecho, tuvimos, se salvó la primera semana que a priori era la más peligrosa. Bueno, pues todo tipo de dificultades, incluida al margen del incidente del primer día de Nairo, ¿no? Que perdió un minuto. Pero, luego, pues del pavé salimos perfectamente. Es verdad que ahí ya empezamos, pues también con la caída de Mikel, que le tuvo, pues prácticamente al 80% los clubes. Y luego, pues es verdad que allí nunca fue el Nairo de los grandes momentos. Sin embargo, pues cuando vinimos a Pirineos estuvo un poquito mejor. Y como te decía, esa gran victoria que consiguió allí en Sanlarí. Pero, bueno, pues ayer otra vez y después de la caída, pues realmente ya no sé qué porcentaje de culpa tendrá esto o no. Pero está claro que beneficiará en absoluto. Dos últimas, para la vuelta igual, con Valverde diciendo que quiere preparar bien el Mundial. Sí, es lógico. Alejandro, pues como os he dicho siempre, ya sabéis que además por su condición de dispuesto a todo. Pero es verdad que es un hombre ya que no le podemos exigir que esté, pues eso, 21 días y disputando con lo que significa una gran vuelta. Sin embargo, pues siempre seguirá siendo un poco nuestro hombre de apoyo. Y como dices, pues tratando hacer la vuelta para tratar de llegar en las mejores condiciones al Mundial también. La última, esta mañana hemos desayunado con una información del equipo que si Landa quería ir a la Astana y demás, él ha ironizado y vosotros os cerráis en banda en que aquí se queda y aquí es feliz, ¿eh? No es que aquí se queda. Bueno, ya veo que estáis muy aburridos. Algunos de los medios no pueden pasar sin que algún día, pues eso, soltar alguna, pues a veces, dependiendo de qué medios, me parece también un poco hasta de una cierta irresponsabilidad, ¿no? Afortunadamente está perfectamente adaptado y por supuesto no hay absolutamente nada de lo que ha podido por ahí comentar nadie, ¿no? ¿Por qué crees que el equipo ha publicado esto entonces? ¿Porque se lo ha inventado por sus ganas? Eso yo no lo voy a saber, pero si como te ha dicho Miquel, me dices que ha ironizado, pues es en todo caso el que mejor podría decir. Ha dicho algo así como, qué casualidad, qué curiosidad, ¿no? Que haya sido hoy que salga esto. Sí, pues... No, permíteme, yo... No, es que no sé por dónde va el tema, ¿no? No tengo... Ni yo. Pues bueno, que otra vez, pues bueno, ¿a cuento de qué? Es simplemente por eso, no es que haya ironizado por cualquier hombre, pues al final yo creo que el hombre está también un poco harto también de que se cree ahí un poco una atmósfera de que parece que se quiera marchar. Me gustaría que los vieseis cómo han estado durante este tour muchos días, pues a lo mejor alguno ya se olvidaría de suponer o contar las historias que cuentan, ¿no? Vale, gracias Eusebio y hasta la vuelta. Vale, a vosotros. ¡Suscríbete al canal!